de lo que fueron esos 12 días en Mar del Plata y que viste de equipo en esos 3 ensayos cuando hicieron competencia interna bueno, la evaluación que hemos sacado de estas 2 semanas que estuvimos ahí en Mar del Plata es que pudimos cumplir el objetivo de lo que nos habíamos trazado tratar de levantar las cargas y que lo pueda hacer el grueso del equipo la verdad, salvo esos 2 inconvenientes de Quiñoni, del chino Moiragui después todo normal ahora empieza otra etapa la etapa donde tenemos que empezar a aflojar si bien tuvimos 3 típulos de fútbol mañana vamos a tener recién el primer ensayo nos viene bien Atlético Paraná es un equipo que que ya viene jugando nos va a exigir así que desde ese lugar está bueno vamos a aprovechar ahora o lo que vamos a buscar es tratar de que el equipo encuentre la fase fina esa de velocidad en el pase de movimientos rápidos y se busca de esta manera con los amistosos no sos un entrenador de hacerte el misterioso preguntarte si ya en la cabeza tenés el equipo para el arranque con defensa o si tenés una base y un par de dudas que vas a despejar al cabo de estos 4 juegos nosotros venimos trabajando con una base que la conocen todos nosotros independientemente hay que ver como se recupera Moiragui que mañana va a ser un rato de fútbol para el segundo equipo nosotros la formación no varía mucho sobre hay que esperar la habilitación de San Román y de Mancilla pero nosotros vamos a trabajar sobre sobre lo que venimos haciendo y casi siempre el dibujo de mitad cancha para arriba es parecido o sea desde Quiñón Amoroso Formica Mais y Nacho vienen repitiendo falta ver ahí si Juan Sil va a ser el que arranca en lugar de Prediger y atrás si está San Román después tenemos mucho misterio y sostener el entusiasmo y la intensidad de los que lo están jugando Diego bueno por distintas circunstancias ya no contás ni con Advincula ni Mateo pero más que nada preguntarte por el presente y el futuro ¿cómo los viste a San Román también a Mancilla ¿qué tipo de futbolistas sumaste a tu planteo? No sumé gente con experiencia sumamos gente que que tiene muchas ganas de estar acá jugadores del recorrido que que saben lo que es Newell y que tuvieron la intención del primer día de venir eh la verdad se han acoplado muy bien porque el grupo permite eso es un gran grupo que que le hace sencilla las cosas a los chicos que vienen de afuera eh San Román es un lateral que que pasa muy bien al ataque es un lateral que en Huracán se vio una versión eh creo que la mejor versión de de él eh siendo el equipo protagonista y poner un rol importante dentro del equipo y Jacobo Mancilla es un un trabajador es un volante que juega por izquierda que llega muy bien al área eh la verdad que son los dos jugadores que pedimos y que y que tenemos y bueno y arriba lo mismo ¿no? lo tenés a Nacho lo tenés bien no no se pudo seguir con con Matos como como fue la pretemporada de Matías Tisera tenés alguna charrita por allí esperás algún nombre más o lo económico y la realidad hace que que sean esos dos los delantes si la verdad que Tisera ha hecho también una buena pretemporada es un chico que que desde el primer día que llegamos lo venimos viendo que tuvo participación en tercero y lo hizo muy bien y hay que hay que tener paciencia sobre su formación eh y no si hay los problemas que hay si no si no se solucionan nosotros no vamos a pensar en el supuesto reemplazante de Mauri Tevez si si existe la posibilidad tiene que estar dentro de los parámetros del club que no tiene una economía eh hoy que nos nos permita salir a buscar un eh un jugador en esa posición eh Diego bueno evidentemente lo tenés en cuenta Isnaldo por lo que vimos eh pero bueno hay una situación contractual que te excede y más allá de la postura del presidente de ponértelo a disposición hay algunos directivos que no le quieren prestar la camiseta porque ante la no predisposición de renovación en junio se irá con el pase en su poder estás un poco en el medio estás incómodo te dijeron algo van a tomar alguna decisión ahora no no me dijeron nada la verdad si me lo hubiesen dicho se lo no tengo por qué ocultarlo porque es la situación de un jugador yo mientras no me digan nada el jugador lo considero porque aparte en pretemporada hemos 22 jugadores de campo nosotros realmente eh Eugenio ha hecho una muy buena pretemporada y el deseo de él es poder participar independientemente de su situación que también lo hereda la comisión directiva porque esto no lo han resuelto con anterioridad eh es algo que me excede si si se va a ir o no no lo sé yo pero en caso de que tenga salida ahora Eugenio por por alguna propuesta necesitamos un jugador más seguro claro ante la lesión de Tevez y la salida de Matos ya hace difícil pensar en defensa sé que bueno están al tanto de lo que fue el último amistoso con River de Uruguay y demás pero digo ante toda esta incertidumbre en AFA y del arranque del campeonato es difícil que los enfoques en lo que va a ser el reinicio es sencillo uno tiene que estar preparado hoy nosotros ya vamos a empezar a a ver cosas del primer rival porque sería desatender desatenderse y esa no es nuestra intención creo que que esta incertidumbre es general porque realmente todos estamos con las dudas de saber cuando va a arrancar o no pero nosotros a la hora de entrenar a la hora de planificar defensa y justicia es el primer la primer final que vamos a jugar así que lo tenemos bien presente eso y esta postergación de inicio de Copa Argentina también misma postura misma situación lo mismo yo creo que es algo que van a tener que solucionar rápido porque si no se van a amontonar hay equipos que juegan Copa se van a amontonar todas las competencias y va a ser complicado realmente no solo la primera sino Nacional B el ascenso está pasando un momento muy malo y lo van a tener que solucionar y con soluciones reales a corto plazo si no esto se va a seguir empeorando después del trabajo fuerte de Mar del Plata y en principio con cuatro amistosos además de las cuestiones lógicas y ambos del funcionamiento ¿algún objetivo futbolístico que te pongas para tu equipo en estas semanas que nos puedas gustar? el ideal nosotros vamos a tener dos cargas altas esta semana que son el partido de mañana y el partido del viernes los demás lo usamos para trabajar desde lo táctico para ir incorporando conceptos seguramente vamos a tener que tener esa paciencia cuando empieza a rodar la pelota no se ve la coordinación fina se ven imprecisiones la gente va a querer ver el equipo que terminó el 2016 y si hace un mes y cuatro días que terminó ese partido con muchas cosas en el medio seguramente uno no está al ritmo ese si bien fue corto el parate por cargas y por un montón de circunstancias hace que el equipo no se vea como realmente uno espera pero bueno esto se hace para eso para ir encontrando el ritmo después de carga salda así que siempre nos gustó eso equipos que que nos presenten dificultades que generalmente se consiguen y no se hacen partidos abiertos y eso es bueno para nosotros lo armás con tu cuerpo técnico después se ve en la cancha pero digo la unión que se ve del grupo de todos ustedes también es una tranquilidad digamos algo que suma para seguir pensando en un equipo protagonista seguro que uno pueda trabajar con esta cordialidad que existe como con esta unión que tiene este grupo es muy bueno realmente es producto de ello ellos lo formaron ellos lo moldearon y realmente encontraron desde adentro hacia afuera nos dieron tranquilidad para para que esto pueda funcionar así que es primordial cuidar siempre el grupo generalmente los encargados son los futbolistas nosotros tenemos que guiar y entender que la autoridad nunca se discute el tema de cómo se ejerce creo que es el secreto y de del fútbol te retomo la primera pregunta que seguramente ya te la habrán hecho aquí mis compañeros pero cómo encontraste al equipo en esta pretemporada cómo estuvieron trabajando realmente hicimos una pretemporada muy buena pudimos alcanzar los objetivos que nos habíamos propuesto el equipo cumplió lo que se había planificado y es una tranquilidad ahora entramos en una etapa distinta donde vamos a tener que tener la paciencia lógica y necesaria para entender que esta acumulación de trabajo va a traer incoordinación generalmente no se ve la mejor versión pero bueno se hace esto para eso así que tranquilos y esperando poder cumplir en esta etapa lo que hicimos la pasada no se ve bien no no CC por Antarctica Films Argentina